Bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, en alianza con la Asociación Cultural Aymacondo, continúa con la franja académica del Caribe Suena, con la conferencia Patrimonialización de la Cumbia, a cargo de Ricardo de León Padilla. Ricardo, quien nos ha acompañado las dos semanas anteriores, es economista, gestor cultural e impulsor del folclor en las áreas de composición, canto y baile del ritmo madre, Su Majestad la Cumbia. Además, es director del proyecto musical Grupo de Gala, productor, intérprete del trabajo musical Yo tuve un sueño, cultor de la décima escrita, miembro de la mesa de cumbias en la construcción del plan especial de salvaguarda del Carnaval de Barranquilla en el año 2014, ganador del concurso de la canción inédita Comeba y finalista en el Festival Nacional de Pito Atravesado en Morroa en el año 2007 y es el maestro de ceremonias de la noche de tambor desde los carnavales de Barranquilla en el año 2005. Como escritor, uno de sus cuentos figura en la antología de crónica y cuentos, ganadora del portafolio de estímulos en el 2019. El año pasado fue ponente del primer foro de la cumbia en el Festival Nacional y Sirenato de la Cumbia, llevado a cabo en el Banco Magdalena y en septiembre pasado ganó el segundo lugar de Festival Nacional de la Cumbia en Cereté Córdoba. Antes de iniciar, queremos agradecer la vinculación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a su Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio y a Carnaval de Barranquilla SAS, quienes se unen a la retransmisión de esta jornada académica. Bienvenido Ricardo y continuamos reflexionando sobre el ritmo madre, la cumbia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a quienes nos han estado acompañando. Muchas gracias a Aima Condo, que propicia esta posibilidad de encuentro con los amantes del ritmo madre, su majestad la cumbia, como bien lo has dicho. Y en la tarde de hoy vamos a continuar con ese hilo que traemos desde nuestro primer encuentro, ¿verdad? Cuando hacíamos referencia inicialmente a la cumbianidad para explorar esas posibilidades que van más allá de la expresión, para luego continuar con los viajes que se dan desde el interior de la cumbia como expresión, y luego de la cumbia en su viaje por los territorios nacionales hasta alcanzar ese nivel que hemos estado reconociendo en ella, que es la de integración de nuestra Latinoamérica. Para hoy llegar a un punto que yo creo que esto sí ya es una tarea, un imperativo moral de los escultores de la cumbia, que es la declaración de patrimonio como parte integral del ser que somos, si somos reconocidos por la propuesta de todo ese bagaje, de todo ese legado, de toda la historia que transcurre a partir de la cumbia. Así es. Entonces podemos dar inicio a la presentación que nos has preparado hoy. El encuentro de hoy lo hemos denominado cumbia y patrimonio y quiero hacer referencia en esta charla, y espero el apoyo también de ustedes allí desde nuestro chat, porque este sería el paso ulterior, ¿verdad? Después de todos los discursos, después de todo lo que hemos venido haciendo, por mostrar de pronto miradas diferentes de los lugares comunes en los que se cae, cuando queremos hacer abordajes de las expresiones nuestras. Y esto lo hemos dividido de esta manera, ¿verdad? Vamos a comenzar con unas definiciones, porque de pronto el tema patrimonial no nos suena como que fuera parte del hacer o del quehacer del gestor cultural, ni del cultor, ni del portador de la tradición, porque definitivamente este fue un término que se acuñó en el proceso cultural, pero que no formaba parte del discurso natural de quienes estamos trabajando en la cultura. Vamos a hacer unas distinciones, porque es necesario, de los elementos que constituyen un patrimonio para luego entender por qué aquello de patrimonio cultural, por qué una entidad que recoge aspectos tan importantes a través del mundo, que tiene muchas naciones allí en su seno, como es la UNESCO, se da a la tarea de hablar de patrimonio cultural. Y sobre todo, cómo reanda su camino y comienza a hablar ya de una nueva dimensión, que es el patrimonio cultural inmaterial. Dentro de esa asimilación del concepto de patrimonio, para luego también entrar a mirar cuáles son los derroteros, qué es lo que marca la condición de patrimonio, qué dice la legislación nuestra con respecto a los patrimonios, qué dice la Ley General de Cultura. Y queremos llegar a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial para que, entre otras cosas, tengamos claridad en cuanto a que no es lo mismo la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial en contraposición de los bienes de interés cultural. Porque hay una diferencia, porque veníamos con ese discurso de los bienes de interés cultural, bienes de interés cultural, y de pronto hay la necesidad de ajustarnos a esto que, reitero, Colombia es de los países que más tratados en el mundo firman. Entonces, cuando nos damos cuenta, la normatividad que nos rige al interior del país toca estarla amoldando a esos compromisos que hemos venido haciendo internacionalmente y vamos a mirar cuáles son los aspectos que en nuestro concepto, y en esto sí quiero ser muy reiterativo, aquí no hay palabra de Dios, aquí hay una conceptualización que sirve para entregar otros elementos a la discusión que ya, gracias a Dios, se está haciendo con relación a la cumbia en su condición de elemento patrimonial del ser que somos como colombianos. ¿De dónde nos viene la palabreja? ¿Verdad? Que es lo primero que entramos nosotros a mirar, que tenemos allí un elemento a tener en cuenta. Y aquí tenemos también, para quienes quieren hacer las relaciones del caso, los temas que tienen que ver con esa cultura patriarcal, ¿verdad? Entonces, patrimonio se refiere a lo que viene de línea paterna. Entonces, ya aquí nos metimos con la historia de la palabra y también cómo esto nos llega a una actividad muy lejana de la cultura, en principio o por definición, como son las ciencias contables. ¿Verdad? Porque eso que en principio se refiere a lo heredado, a los bienes heredables, luego pasa a la contabilidad como el capital con que cuentan los accionistas, esa parte de los activos que yo puedo decir, con esto es con lo que cuento una vez yo deduzca de todos estos activos, yo deduzca las deudas que pudiera tener. Y como patrimonio también nosotros hacemos esa distinción como los aportes que pudieran hacer quienes están dispuestos a formar empresa con nosotros. Y allí comenzamos a ver nosotros el capital social. Cuando vamos a la Cámara de Comercio, ya afortunadamente hemos entrado en esa órbita. Las organizaciones culturales ya comenzamos a trabajar, que es lo primero que nos están diciendo, el capital social, con qué aporte se cuenta, quiénes conforman esa organización, las reservas legales. Si ya hay un trámite, ya se han hecho ejercicios dentro de la contabilidad, necesariamente tendríamos que entrar a hablar de las utilidades que se pudieran dar en el ejercicio. Y para abogados y contadores, llegamos al punto de afirmar que como patrimonio nosotros distinguimos los bienes, pero también las obligaciones que tienen personas o grupos de personas, de acuerdo con la naturaleza de las organizaciones a las que pertenecen y de acuerdo con los objetivos que persiguen. Y podemos también distinguir ese patrimonio como los elementos materiales e inmateriales, quienes han trabajado en los temas contables, recordarán que uno de los elementos a tener en cuenta cuando hablamos de lo inmaterial es el goodwill, ¿verdad? Eso inmaterial que es con lo que contaría la empresa en la medida en que se hace a un nombre, a una reputación en los procesos empresariales que ellos emprendan. De acuerdo con estas definiciones, pudiéramos nosotros ya comenzar a hacer la alineación entre eso que estamos llamando desde el derecho y la contabilidad patrimonio y lo que en cultura hemos también definido como patrimonio. En contabilidad y en derecho nos habla de que los patrimonios pueden ser propios, ¿verdad?, productos de nuestro trabajo, pero igualmente, incluso desde la misma definición, pudiéramos hablar de patrimonios que pueden ser bienes herenciales, ¿verdad? Heredados de algún legado. Inicialmente se habla desde la línea paterna porque recordemos que en los momentos históricos donde nace la palabra, los derechos de la mujer eran conculcados. Entonces, lógicamente, no podía haber bienes herenciales de línea materna, como no fuera por situaciones demasiado especiales, como era, por ejemplo, hablar de casos de viudés donde no hubiese herederos varones y entonces la mujer sí pudiera ser propietaria. Pero bueno, estos, gracias a Dios, son tiempos idos. Y comencemos a mirar, nosotros en cultura podemos hablar de elementos que conforman el patrimonio por trabajo propio, podemos hablar de bienes heredados, tenemos una herencia cultural, que pudiéramos hablar de ella como parte de nuestras propiedades y, lógicamente, casi que a pies un pillas pudiéramos decir que sí, que sí hay bienes propios que conforman nuestro patrimonio cultural, que hay bienes heredados que forman nuestro patrimonio cultural. Cuando hacemos propias estas definiciones sobre los patrimonios, ya comenzamos a hablar del patrimonio nacional y ya las naciones se alinean, ¿verdad? Y comienzan a hablar de todos los valores de los que dispone el país para hacer frente incluso a situaciones especiales como créditos con que cuenta la nación y se presentan todos los valores que tiene. El patrimonio natural, que también eran bienes que no se lograba monetizar. Hoy en día, necesariamente, hemos tenido que pensar en todas esas posibilidades de monetización de ese patrimonio natural por las incidencias que puede tener en el plano económico y la posibilidad también que nos da de hacer de ello, de ese accidente geológico, de esa condición paisajística, una posibilidad de negocio, una posibilidad de mejora, de calidad de vida, pero también en la medida en que entremos a proteger ese patrimonio, también podemos hablar de la protección, de la calidad de vida del universo. Por eso, ese patrimonio natural tiene quizá una de las más grandes representaciones en el esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las naciones por conservar la Amazonía como la gran despensa de oxígeno de la humanidad. Y además de ello, toda la riqueza que ese patrimonio natural nos pudiera generar en cuanto a investigaciones ya que tienen que ver con la salud del ser humano, incluso se está viendo cómo a partir del cuidado de los bosques estamos preservando también algunas especies animales que nos dan la posibilidad de mejorar la vida del ser humano. Y en estas definiciones también entra lo cultural. y se define el patrimonio cultural como esos bienes que le pertenecen a la comunidad, pero en principio solamente estábamos hablando de bienes. Es decir, estábamos tan centrados con la definición que traíamos históricamente de lo que era un patrimonio que para nosotros el discurso patrimonial se centraba en la posibilidad de tocar ese bien. Entonces, era un bien cultural todo aquello que era observable, sea mueble o inmueble. ¿Verdad? Era la catedral, eran los muebles, los tallados que se pudieran encontrar, eran las vasijas, eran las representaciones que esa comunidad que tenía en principio como forma de narrar su historia a través de los bienes. Pero, necesariamente hay que hacer una adición y es la de involucrar dentro de ese patrimonio cultural las tradiciones, creencias y valores y costumbres y expresiones artísticas y folclóricas que nos dan una idea mucho más profunda de cuál es el pasado, de cuáles son esos elementos que individualizan un determinado conglomerado social, que nos dicen cuál es la identidad de ese grupo social a lo que pertenece esos bienes culturales a los que ya hemos sumado las tradiciones, las creencias, los valores, las costumbres y las expresiones. La UNESCO como ya lo venía diciendo, entiende que hay que involucrar ese patrimonio inmaterial y después de haber declarado, quizá ustedes recuerdan por allá por la década de los 70 más o menos, cuando los talibanes la emprendieron contra esas magníficas construcciones que daban cuenta de toda una historia y cómo el mundo se rasgó las vestiduras frente a ese hecho bárbaro por cierto, ¿verdad? Pero solamente le estábamos apuntando todavía en ese momento a monumentos, colecciones de objetos. Y ellos entienden, no solamente es eso, qué hay de las tradiciones, qué hay de las expresiones. Si nosotros hubiésemos hecho un acopio de esas tradiciones, quizá nosotros tendríamos una calidad de vida mucho mejor porque habríamos incorporado a las nuevas adquisiciones que se dan por el mercado, que se dan por la interacción, por las diásporas que necesariamente impactaron. pero habiéndonos hecho fuertes en las herencias de nuestros antepasados, nosotros tendríamos una mejor calidad de vida porque si lo pensamos desde la cumbia, desde la cumbianidad de la que yo he venido hablando, necesariamente habríamos entendido que nuestra manera de ver el mundo, la cosmogonía a partir de la cumbia es una expresión de respeto, es una expresión fundamentalmente estéticamente agradable, o sea, esto que nosotros estamos viendo hoy en el mundo donde el muñeco grotesco es el de mayor venta las expresiones fuertes denigrantes son casi que la razón de ser de la posibilidad de comunicación hoy día eso frente a nuestras tradiciones frente a nuestra oralidad realmente no habría tenido mayor posibilidad de desarrollo porque las costumbres los usos de nuestra sociedad no estaban en esa dirección por eso hay la necesidad de retomar de mirar que todavía nos queda y comenzar a trabajar para la protección de esos bienes que heredamos como tradiciones de nuestros mayores para qué para qué patrimonializar será que con eso nosotros vamos a convertir las expresiones de la oralidad de las artes en piezas de museo y lo vamos a meter en unos nichos como para ser observados como cuando miramos una vasija de bar no no porque es que ahí estaríamos nosotros en contravía de lo que es cultura que es la construcción social y que responde normalmente responde a unos tiempos y a unas concepciones y a unos ritmos de unos ritmos de vida vuelvo a la cumbia cuando hablo de ritmos de vida será que esa cumbia senta que muchos cumbiameros reclamamos tiene los mismos tiempos como decía un gran compositor amigo nuestro que la cumbia llevaba los tiempos de la maneta golpeando sobre la canoa contra perdón golpeando contra la contra la canoa serán esos los mismos tiempos necesariamente llevamos un ritmo de vida mucho más rápido y eso ya lo comenzamos a notar nosotros en la cumbia ya tenemos unos ritmos mucho más acelerados porque es mucho más acelerada la vida como nosotros la estamos viviendo en este momento necesariamente cuando tocamos los bienes del interés cultural cuando tocamos las las expresiones inmateriales vamos necesariamente a impactarlas lo que queremos fundamentalmente cuando hablamos de la patrimonialización es mantener esa esa posibilidad de seres únicos el mundo nos está llevando a través de esas de esas de ese fenómeno de la de la gran aldea de la globalización a ser homogéneos y yo creo que la vida sería demasiado aburrida si todos fueran más iguales esto va en contravía de la misma condición de seres humanos esa posibilidad de encontrar riquezas culturales en otro admirarlas pero no impactarlas al punto de desaparecerlas nosotros cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial fundamentalmente estamos reconociendo la importancia y su papel en el en ese en ese conservar la diversidad cultural nosotros no podemos darnos el lujo de perder la esencia de lo que hemos sido de lo que hemos construido a partir de los diálogos dentro de nuestra sociedad una el el patrimonio quizá en su en su misma esencia trae trae consigo trae consigo la la posibilidad de perderlo de vista y es el hecho de que todo ese conocimiento todo esa creación todo ese cúmulo de saberes se transmite de generación en generación y cuando se hace de la manera que nosotros lo hemos venido haciendo verdad a través del diálogo donde no hay documentos escritos que hoy en día estamos viendo cómo nacen verdades a partir de las diversas interpretaciones porque no hay documentos que realmente nos den la certeza de hechos históricos que permitieron que pasaran cosas en nuestro en nuestro valor reconocemos que hay la necesidad de sentarse hay la necesidad de hablar hay la necesidad de conocer cuáles son los caminos que va recorriendo el uno y el otro dónde están los puntos de encuentro y darle ese valor social porque de pronto ya encontramos la posibilidad de darle un valor económico a esa transmisión a la transmisión de los conocidos ya sabemos que eso vale un dinero y yo puedo vender ese patrimonio ese patrimonio inmaterial pero a qué costo ya le dimos un precio y cuáles son los costos en los que yo cubro estoy hablando de mercado y el mercado me impone unas condiciones esa es la parte peligrosa porque al mercado hay que llevarle productos y los productos tienen que ser empaquetados para qué para que sea consumible de una manera que agrade a ese a ese parroquiano al que yo le estoy llevando a su mesa el ese ese producto de unos diálogos milenarios y entonces cuando se lo empaqueto comienzo a cambiar los diálogos yo comienzo a cambiar mi historia comienzo a que no se entienda el por qué llevar un sombrero el por qué vestir de blanco y entonces para que no se vea tan simple una expresión comenzamos a ponerle cascabeles comenzamos a ponerle colorines comenzamos a tergiversar todo ese diálogo que se dio durante años durante siglos porque hemos caído en la mercantilización que es a lo que se opone fundamentalmente esto de reconocer la importancia la vigencia del patrimonio inmaterial patrimonio cultural inmaterial de la nación de la humanidad también y entonces la misma UNESCO ¿verdad? nos da unas líneas para poder nosotros fortalecernos y trabajar en dirección a la preservación del patrimonio cultural inmaterial ¿qué nos dice la UNESCO que es el patrimonio? que el patrimonio fundamentalmente es tradicional contemporáneo y viviente al mismo tiempo es decir si me dice viviente es porque tiene una posibilidad de seguir creciendo de seguir nutriéndose pero no podemos en esa en esa dirección de de que siga creciendo es virtuarlo y que terminemos de pronto diciendo mentiras pero que a la larga se venden más que diciendo las verdades que yo traigo si yo viendo un collongo por poner una por poner un ejemplo y me parece que ese pico de pato debería tener un sonido diferente del que tiene y le cambio de pronto sí puede que desde el punto de vista estético me va a mejorar mi espectáculo pero ese espectáculo no me está hablando de la traducción no me está narrando la historia que siempre me contaron los niños cuando yo le vendo al mundo el desfile como la quintesencia de las manifestaciones artísticas y culturales de nuestro de nuestro país ya no estoy ya yo estoy atentando ahí con la con la tradición porque el espacio antropológico en el que transcurre la expresión a la cual nos estamos refiriendo es la rueda y aquí comenzamos a hacer llamados ¿verdad? comenzamos a poner tareas y en la mesa como bien lo mencionaban cuando hacía la doctora Caterina la presentación de mi hoja de vida yo estuve en la mesa de cumbias en la construcción del plan especial de salvaguardia del carnaval de Barranquilla una de las tareas que nosotros le poníamos a la institucionalidad es que se recuperen los espacios de ciudad donde fue posible que la cumbia viviera porque fue gracias a esos espacios de los atrios de las iglesias a esos espacios comunales a esos a esos cruces de camino a esos solares fue gracias gracias a ellos que la cumbia encontró por un espacio antropológico donde echó raíces y se quedó y a partir de Barranquilla la cumbia se fue para el mundo ¿qué estamos diciendo? si conserva la tradición recuerda que la contemporaneidad hay que hacerlo pero recuerda también que los patrimonios también son entes vivos y que no es que en un momento es vivo y en otro es tradición y en otro es contemporáneo que son al tiempo que hay que hacer esa distinción no podemos olvidarnos y no podemos centrarnos en que hay cumbia en Barranquilla porque voy a hablar de la cumbia no me voy a meter con las otras expresiones aunque ya esto también nos tiene que llamar la atención para hacer este mismo trabajo que estamos proponiendo desde la cumbia para otras expresiones ¿qué está pasando en el campo? ¿será que solamente son 12, 13 expresiones lo que nosotros tenemos como parte de ese de ese de ese hacer en cuanto en cuanto a cultura ¿qué está pasando más allá de esas de esas 13 manifestaciones que nosotros llevamos ante el momento? ¿son las únicas? miremos también qué está pasando en los sectores rurales y qué estamos dejando que llegue hasta los centros urbanos el patrimonio cultural debe ser debe ser integrador y no para nada para nada debe ser debe generar las controversias insanas que se están presentando por ejemplo en estos días en estos días de carnaval veía yo con un poco de tristeza como se lanzaban dardos y piedras contra barranquilla contra los barranquilleros porque desde ciénaga desde santa marta desde cartagena se nos criticaba que nosotros nos hemos adueñado de un carnaval que nació cada uno dice que nació allá miren cómo estamos tergiversando el mensaje porque es que el carnaval no es ni barranquillero ni samario ni es cartagenero el carnaval nos vino de europa y nos vino con toda esa diáspora que no solamente en los espacios de la conquista y la colonia después vinieron nuevas migraciones que trajeron esas costumbres y que si bien listo hubo carnaval en ciénaga porque no lo siguieron haciendo por alguna razón tendremos que mirar qué es lo que pasa pero nosotros ni le quitamos el carnaval a ciénaga ni se lo quitamos a santa marta ni se lo quitamos a cartagena primero fuimos nosotros es muy posible pero de eso no es de lo que se trata lo mismo lo mismo sucede con nuestra con la expresión que es motivo de este encuentro verdad por la cumbia y descalificando a los otros damos por sentada nuestras verdades que si la cumbia es negra que si la cumbia es india que la cumbia nació en los montes que nació en las playas marinas y estamos perdiendo la posibilidad de encontrar toda esa riqueza que nos ayude a encontrar lo que la UNESCO llama identidad un sentimiento de identidad y continuidad y que genere esos vínculos entre lo que fuimos y lo que pretendemos ser pero si no tenemos claro que somos que fuimos muy difícilmente nosotros pudiéramos pensar en en futuro porque fundamentalmente el patrimonio cultural inmaterial debe contribuir a la cohesión social a que nos hermanemos a partir de reconocernos en lo patrimonial debe fomentar sentimientos de identidad y responsabilidad dice la UNESCO que ayude a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general este es el tipo de trabajo que toca hacer este es el tipo de trabajo ese es el tipo de apostolado que yo invito a que hagamos esa es la actitud que quisiera que todos tuviéramos que pudiéramos a partir de de ese sentimiento llamado cum llamar a responsabilizarnos por lo que nosotros vamos a entregar se quiera o no a generaciones futuras para que esos individuos de generaciones futuras se sientan como pertenecientes a ese a ese a ese legado que nosotros le estamos entregando porque ese legado nos representa porque tiene unos elementos en sí que lo hacen único que lo hacen exclusivo y que no le pertenece a ningún otro por eso a mí me llama demasiado la atención cuando yo oigo a los mexicanos hablar de su cumbia se quedaron con un sentimiento se quedaron con un sentimiento porque recordemos que la cumbia no viajó de cuerpo entero por latinoamérica se fue el sentimiento se fueron las cadencias pero no se fueron las costumbres no lógicamente no podía viajar seguramente ustedes han tenido la posibilidad de ver un grupo de músicos franceses interpretando la música de banda a mí me llamaba demasiado la atención porque uno de los elementos que tuvimos que ver nosotros fue por ejemplo un segundito por aquí gracias perdón fue que estos amigos franceses la parte percutiva estaba afincada como se ejecuta en nuestras sabanas donde fundamentalmente se dio ese formato de interpretación y luego nos explicaba el maestro naranjo que fue que ellos estuvieron aquí dos años y en esos dos años fueron capaces de aprender y de vivir con los maestros que les enseñaron cómo era la base la base rítmica de esa música que ellos iban a interpretar porque los papeles se leen los papeles en los que está escrita la melodía eso se lee y se interpreta con el bombardino se interpreta con el clarinete pero el ritmo no ese no iba ahí que fue lo que pasó de pronto cuando Lucho Bermúdez se fue a grabar cumbias con su clarinete a la Argentina allá quedó impregnado el sentimiento cómo lo entendieron ellos cómo se entienden los sentimientos cada uno le da una interpretación en México recibieron hicieron un ídolo mexicano la música la cumbia en acordeón que les llevó Andrés Landero pero no se llevó la percusión él no se llevó ese espacio el espacio de encuentro y solamente hubo unos movimientos relativamente nuevos en México han encontrado nuevamente se han reencontrado con el círculo como posibilidad de encuentro de esas de esas bailadas de cumbia a partir de los encuentros con lo que ellos llaman los sonideros que para nosotros son los picoteros que son los que le dan cierta identidad a la a la cumbia mexicana entonces retomo lo de la representatividad que ese 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 bien cultural inmaterial debe ser realmente la representación de lo que somos como nación allí están hay una cuando cuando nosotros vemos un tambor hay una historia que se narra a partir del instrumento cuando vemos una gaita y su cabeza de cera cuando vemos que la gaita no es una sola que son dos gaitas hay una historia que se está narrando verdad y eso nos va a diferenciar ¿por qué? porque ese patrimonio está basado en los encuentros que hicieron posible la construcción de de esa de esa expresión dice que el patrimonio cultural inmaterial está basado en la comunidad que el patrimonio cultural solo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades grupos que Dios lo crea mantiene y transmite no podemos cortar los canales de transmisión no podemos cortar los caminos de la creación y el mantenimiento de nuestra expresión si nosotros no hacemos eso realmente no le estamos dando posibilidad a que sigamos creciendo como nación y va a dar lo mismo estar en Colombia que estar en cualquier parte del mundo porque no seremos seres sin identidad porque no hemos sabido hacer nuestro todo ese legado todo ese patrimonio toda esa heredad que tenemos a partir de nuestras de nuestras expresiones y entramos ya en la parte legal la ley 1185 de 2008 entra a modificar la ley 397 porque como les decía venimos de 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 una de unas matrices de lo de lo tangible de lo que solamente es válido aquello que yo pueda tocar que yo pueda observar pero eso eso es propio de la exoculturación verdad esos fenómenos que nos vinieron de afuera eso no éramos nosotros y frente a eso ¿qué hay? una tradición y un conocimiento ancestral que todavía no se pierde y la ley 1185 modifica la 397 del 97 estaba recientica nuestra nuestra constitución política apenas le estábamos dando vida a los artículos 70 y 71 de la constitución política que nos habla de que la cultura es parte fundamental de la nacionalidad para darnos esta definición que está en el artículo cuarto de la ley general de cultura la ley 1185 que entra a fortalecer eso nos dice que el patrimonio cultural está constituido por todos los bienes materiales las manifestaciones inmateriales los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana tales como la lengua castellana las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas las comunidades negras las comunidades creoles la tradición el conocimiento ancestral el paisaje cultural las costumbres y los hábitos así como los bienes de la naturaleza mueble e inmueble o sea también los muebles e inmuebles no como lo único a los que se le atribuyen entre otros en especial interés histórico artístico científico estético o simbólico en gambitos como el plástico arquitectónico urbano arqueológico lingüístico sonoro musical audiovisual filmico testimonial documental literario bibliográfico museo museológico o antropológico que bueno que bueno que bueno que todos los ámbitos que puede abarcar una expresión cultural están están visualizados por la norma pero que triste que se nos tenga que elevar a norma para poder entender nosotros cuál es nuestra propia realidad aquí eso sí eso entra a preocuparnos de alguna manera y entonces comenzamos a entender el porqué de ciertos comportamientos si claro nosotros no hicimos no nos quedamos con lo que es el ser que fuimos construyendo lógicamente lógicamente al entrar en otros en otros ámbitos en otros contextos nos fuimos desapareciendo o nos estamos desapareciendo como como esos seres únicos que nacimos nacimos en el río que crecimos entre ríos y montañas que nos estamos olvidando de nuestro de nuestra naturaleza que ya hemos visto y sobre eso he llamado la atención a que están interpretando la cumbia no no tocando la la cumbia con con el calabazo que le da ese sabor a la maraca sino que se está haciendo con unos elementos no artísticos artesanales son elementos plásticos para que la sonoridad sea mayor como en algún momento ya nos acostumbramos al latón en el guache eliminando la guagua que originalmente era el 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 receptáculo en el que se en el que se movía la semilla pero la mayor sonoridad del del metal poco a poco ha venido desplazando pero forma parte se puede decir que formaría parte de ese de esa posibilidad de crecimiento de nuevos aportes que hace que hace la humanidad para 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 ir frente a las creaciones miremos y esto tiene tiene una razón de ser que de pronto ustedes alcanzan alcanzan a mirar allí que se ha hecho se ha resaltado y tiene de pronto una mayor visibilidad en los elementos de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial para me he encontrado yo me he encontrado con la con la sorpresa hablando con personas que están en el medio que que tienen incluso mucho más tiempo y mucho más recorrido en las expresiones vernáculas que yo y de pronto yo le hablo de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial y no tienen no tienen el conocimiento de que exista algo que se llame así pero bueno esa esa lista representativa del patrimonio cultural inmaterial en Colombia entre otras manifestaciones además del carnaval de Barranquilla el carnaval de Pasto están los espacios culturales de San Basilio de Palenque la fiesta de San Francisco de Asís en Quinto el famoso San Pacho el San Pacho que poco a poco se ha ido tomando los centros urbanos hacia los cuales han ido migrando las poblaciones quintoseñas los encuentros de bandas de Paipa forman parte de esa lista representativa del patrimonio inmaterial los conocimientos de los chamanes las cuadrillas de San Martín otra cosa a mí particularmente me parece me parece hermosísimo todo eso que se hace en el llano pero lo llamó la atención de una manera positiva porque la música de Marimba y cantos y bailes tradicionales música de Marimba cantos y bailes y tradiciones de la región colombiana del Pacífico Sur y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas está inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y ya vamos a mirar por qué razón la música de Marimba cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico está inscrita cuáles fueron los criterios porque la Unesco decidió cuando se presentó esa candidatura decir sí porque son expresiones musicales que forman parte integral del tejido social familiar y comunitario de la población descendiente de africanos aceptadas en la región colombiana del Pacífico Sur así como en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas ¿a ustedes no les suena también a cumbia? ¿no es acaso la cumbia una expresión musical que hace parte integral de ese tejido social que se extiende a través de todo el Caribe por valles ciénagas que dije ciénagas y como que se me pone la piel de gallina porque me acuerdo que muchas de las ciénagas están sucumbiendo ante el paso de las carreteras entonces eso también pudiera truncarnos la posibilidad de seguir de seguir creciendo dice también la Unesco que los hombres y mujeres de estas comunidades cantan relatos y poemas acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo en diversos eventos de carácter ritual ¿no fue la cumbia acaso la que la que cantó poemas? ¿no fue la cumbia acaso la que nos dio la posibilidad de conocer historias como la de la piragua? la música de marimba se toca con un xilófono de madera de palma equipado con tubos resonantes de bambú y se acompaña colzones y tambores y maracas ¿no tiene acaso también una particularidad nuestra cumbia en la construcción de los elementos que permiten la parte rítmica de la cumbia y nos dice también la UNESCO que fue recibido con beneplácito esta postulación porque este elemento del patrimonio cultural inmaterial está profundamente arraigado en las familias así como en las actividades de la vida diaria igual que como está la cumbia involucrada con la vida familiar y que todos los depositarios de la cumbia transitamos por esos camiones les cuento les cuento un cuento de mi vida cumbiambera en mi paso por la cumbia el gran carajo durante ocho años mi pareja en la cumbia fue mi hija Daniela aquí hay un encuentro de familia bailo con Rubi porque sencillamente ella en eso si no me va no me va a hacer la segunda pero ella es quien se encarga de que los vestidos estén listos que los vestidos estén presentables que se pueda hacer una presentación decorosa es decir la familia está involucrada y la percusión menor ahí tengo también a Julián me tiró en el cuento entonces si tenemos razones de peso porque siguen siendo los mayores los los referentes para que nosotros nos podamos podamos hablar de esa tradición y en esa conversación involucrar también a los menores a los más jóvenes para que se llenen de esa de esa historia que nosotros venimos hay la necesidad de la preservación de la cumbia porque además de la integración familiar también hay mucha historia que aclararía nuestra manera de ver la vida porque aclararía por qué una ciudad como Barranquilla que aunque muchos están creyendo que esa esa condición de comercial nos viene por la por la llegada de los inmigrantes de Medio Oriente y yo les tengo que decir que no porque hay unos testimonios de crónicas de India que nos narran de la presencia de actividades comerciales aquí en Barranquilla y que eso también nos dio la posibilidad de abrir las puertas al comercio en el interior que además también vino cargando además de la mercadería con cantos pitos y tambores como lo menciono en uno en un artículo que recientemente escribí y que bueno desafortunadamente no podríamos pero más adelante en algún momento pues se hará uso de eso entonces ¿qué es lo que viene? y aquí aquí ya comenzamos a cerrar a cerrar los nudos se necesita un plan especial de salvaguardia porque ya estamos convencidos de que definitivamente esto es un bien de interés cultural de carácter inmaterial y que la cumbia no se puede perder me pueden decir como alguna vez digo yo digo yo de manera equivocada me dijo un funcionario público pero si la cumbia está dentro del carnaval y el carnaval es patrimonio de la humanidad no la cumbia está el carnaval se le reconoce la capacidad de haber amalgamado todas estas expresiones culturales y haberle brindado un espacio pero es que la cumbia va más allá del carnaval la cumbia nos narra unas historias completamente diferentes a las del carnaval la cumbia es un sentimiento que se hace presente en diferentes ámbitos y va más allá de la carnavalización por lo tanto tal como lo dijimos en la mesa de cumbias en el plan especial de salvaguardia del carnaval de barranquilla la cumbia necesita un tratamiento especial y en el carnaval es donde más peligra porque la fiesta de carnaval es una fiesta de transgresión entonces no me pueden pedir que en un holgorio yo respete la cumbia porque de entrada para poder mostrar cumbia en el carnaval me tocó entrar por un desfile ya el desfile es una transgresión de la planimetría cumbia el desfile ya comienza a ser carrera entre las nuevas generaciones de que la cumbia se baila uno detrás de otro como me lo dijo un niño y que tuve la oportunidad de compartirlo con ustedes en el anterior encuentro si muy tierno muy bien tan lindo el niño que digo eso si pero detrás de ese tan lindo hay una situación que es necesario que nosotros revisemos si amerita que la cumbia tenga ese plan especial de salvaguardia porque esta expresión del pacífico que le acabamos de mostrar que es patrimonio de la humanidad que se hizo el trabajo y esa esa expresión también está presente en el zampacho esa expresión está presente eso ese ese tambor de ese perdón ese el piano del monte está presente en todas las fiestas del pacífico colombiano pero hay unas particularidades en ese sector del sur del país del sur del pacífico sur de colombia que había que salvaguardar nosotros también tenemos que hacer que es que es que es eso del plan especial de salvaguardia una posibilidad para que comencemos a gestionar y que le demos a través de acciones concretas unas posibilidades leales de que todo lo que tenemos que ver con el tema cumbia podamos intervenir para para reitero no para convertir la cumbia en un objeto de museo no para ultra parametrizar como estamos haciendo ahora que es que es lo importante o que es lo diciente como es que se baila la cumbia y que eso sean unas férulas porque repito si es un sentimiento cada cual tiene una manera de interpretar esos sentimientos pero que tienen que estar dentro de un contexto ¿por qué en esta en este cuadro que nos brinda el ministerio de cultura en su cartilla para los planes de salvaguardia porque a quienes a quienes reconoce toda persona natural o jurídica que tenga compromiso con la cumbia debe trabajar en un acuerdo que nos sirva para preservar todos esos elementos del patrimonio cultural inmaterial llamado que se nos vienen espacios de reflexión los que hayan gracias banco de la república nos abriste un espacio esto es parte de esa reflexión esto es parte del llamado que estamos haciendo a los investigadores para que verdaderamente haya una investigación y que no se nos convierta en una lucha de verdad sino que a través de análisis científicos métodos científicos se investigue y se alleguen nuevas realidades a ese sentimiento llamado público el diálogo fundamental que haya diálogo porque no es la imposición no es Ricardo de León recitando una verdad porque de pronto esa es su verdad yo pudiera decir que los bogas en el atlántico son decimeros esa es mi verdad porque esa es la verdad que me corre por las venas porque mi abuelo era decimero y era boga en el río Magdalena y su trabajo después de venir de la rosa donde trabajaba de 4 de la mañana a 11 de la mañana en la tarde él era pasero de su a cerro de San Antonio esa es mi verdad pero no todos los paseros cantaban décimas ese era el elemento diferenciador con el que el viejo Diego atraía una clientela que lo esperaba en los horarios de él pero yo eso no lo puedo imponer como mi verdad no la puedo imponer como la verdad de lo que pasa en el río Magdalena la verdad del largo de la falda porque me voy a estrellar infinitamente yo he escuchado personas decir el largo de la falda de la cumbiambera es hasta los tobillos en una falda supremamente amplia que le permita levantar los brazos a la cumbiambera y que desde esta posición ella pueda hacer los movimientos que se le exigen en una presentación yo no puedo pontificar de esa manera porque me voy a estrellar con documentos fílmicos con fotografías como la que me hacía llegar una gran amiga periodista que me dice en qué momento se bajó el largo de la falda porque te voy a mandar las fotos de mi tía que era cumbiambera y a duras penas la falda bajaba de la rodilla fueron momentos en qué momento se alargó después de ser un vestido más bien corto porque tampoco hay la certeza de que pudiera ser así de largo todo el tiempo porque estamos en un clima tropical y la falda en el clima tropical necesariamente tuvo que haberse recogido pero eso hay que decirlo con rigor científico eso hay que decirlo con verdades históricas irse a los archivos y poder determinar ese tipo de situaciones para poder hacer realmente un proceso participativo para poder definir si yo no tengo claro esto esto estas estas realidades cómo puedo hablar de acuerdo social y administrativo para luego decirle a la administración mira aquí está el producto de este acuerdo necesitamos el respaldo de un acto administrativo que reconozca la cumbia como patrimonio de nuestra ciudad porque patrimonio de nuestra ciudad porque contribuyó a que nosotros nos hiciéramos ciudad a través de a través de sus sonidos a través de su presencia a partir de que ha crecido y se ha convertido en la reina de la expresión la expresión festiva más grande del del continente después de la de la brasilera la cumbia en la reina en el carnaval entonces por eso necesitamos pero primero pongámonos de acuerdo ¿quiénes? los que tenemos que ver los portadores los que los que los que hacen investigación la la empresa privada que que apoye esto porque entre otras cosas hay que recordar que el estado ha sido magnánimo también con el particular que emprende que hace empresa y que le da la posibilidad incluso de eh aliviarle un pago en la medida en que ese empresario sea capaz de aportarle a la cultura y esos son temas también que tenemos que tener en cuenta tenemos que estudiar nosotros meternos en la norma porque estamos en otros tiempos ya ya los tiempos de la oralidad están están lejos ahora hay unas nuevas realidades hay una nueva forma de comunicación entre entre los actores sociales y eso hace necesariamente que nosotros tengamos que dedicarnos a estudiar que existe una ley general de la cultura que existe unos decretos que compilan toda esta serie de normas de normas que de pronto están dispersas colombia es tan loca en su accionar legislativo y por ejemplo la norma que respalda el patrimonio cultural inmaterial no está en la ley general de cultura sino en la ley de distritos de colombia que es donde dice expresamente lo que nos mencionaba la constitución en el sentido de que los patrimonios culturales las administra el estado pero esa es colombia necesariamente tenemos que ser rigurosos necesariamente tenemos que meternos en este puesto de ser más estudiosos de esta realidad y trabajar en esa dirección avanzando muy rápidamente nos encontramos aquí en un texto con un texto que hace parte de una esto esto fue un artículo que sirvió como base para solicitar el reconocimiento como parte de un trabajo de grado en la universidad tecnológica de Bolívar o de Cartagena y se llamaba inclusión o se llama inclusión de la cumbia como patrimonio inmaterial de Colombia una mirada desde el enfoque cultural del desarrollo y lo traje porque yo soy coautor bueno somos coautores mi esposa y yo porque somos los padres de quien lo escribió por eso yo quise que se quedara así porque quiero con esto decirle que ya hay unas intenciones por parte de gente joven que quiere entender que hay la necesidad de ir a nuestro pasado para poder planificar nuestro futuro que no está desfasado pensar en cultura y desarrollo que al contrario la estamos mirando como partes de un mismo de un mismo enfoque que está buscando la naturalización que ese tema patrimonial cultural pueda ir de la mano con el desarrollo de Colombia como nación en toda en toda la extensión de la de la palabra y aboga por la inclusión de la cumbia en la lista representativa del patrimonio inmaterial nacional y de alguna manera pone de manifiesto la necesidad de que el Estado el Estado en todos sus órdenes porque cuando hablamos de Estado de pronto nosotros pudiéramos estar pensando muy ligeramente en en el Estado central no el Estado de todos sus órdenes que está haciendo el distrito el departamento frente a la a las manifestaciones culturales será que solamente es el Ministerio de Cultura o hay unas otros elementos dentro del sistema nacional de Cultura que tienen unas obligaciones hay que hacer un trabajo porque no solamente es mirar los elementos que están en la lista representativa del patrimonio inmaterial nacional aquí en el municipio de Repelón hay una danza que está a punto a punto de morir se están muriendo los ovejos y quien reconoce esa posibilidad quien está haciendo algo estamos hablando de Estado estamos hablando de un municipio que fíjense ustedes cómo se pierde por no haber ese ese trabajo de uno de los elementos que hace parte del sistema nacional de cultura cuando se hablaba de banda la palabra el nombre banda tenía apellido y el apellido de ese nombre banda era banda de Repelón ahora nos queda como un vago recuerdo que de pronto las nuevas generaciones todavía ni siquiera en el mismo municipio pero ahí estamos hablando de que educación frente a procesos que conlleven a la inclusión de manifestaciones culturales en la lista representativa de patrimonio inmaterial nacional de pronto no llega a ser parte del patrimonio inmaterial nacional pero sí debe estar en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del municipio o del departamento y a esto es a lo que tenemos que apostarle en construcción de planes de salvaguarda no necesariamente ligados a los procesos de patrimonialización pero que permitan la protección de manifestaciones culturales y la transmisión integracional de saberes y gustos y estilos de vida esto es necesario esto es fundamental que no solamente los que estén en el cucurubito de la planeación porque forman parte de la lista representativa del patrimonio a eso es a los que nosotros vamos a apoyar no porque en la medida en que se muera un conocimiento en la medida en que se muera un saber porque se murió uno de sus portadores también estamos desapareciendo nosotros como sociedad educación de la ciudadanía frente a las manifestaciones culturales y al impacto de las mismas en la vida cultural como elemento clave para el desarrollo humano esto es tarea para las administraciones estas tareas más los espacios de ciudad que no es posible que nosotros invirtamos recursos en unos parques donde no es posible la utilización de esos espacios para la cultura no hay una concha acústica diferente de la de el sagrado corazón y acá en sur oriente parque almendra los demás parques de la ciudad para nada más hablar de la ciudad porque si nos vamos a los municipios en todos los municipios del atlántico vía regalías en todos se construyeron parques pero en ninguno hay parques que den la posibilidad de desarrollo cultural ya llegando al final de nuestra de nuestra intervención yo quiero compartirle con ustedes esto es parte de ese trabajo que se presentó a la universidad tecnológica porque hay unos ejes que son los criterios que se tienen en cuenta para determinar si efectivamente podemos estar hablando de bienes de interés cultural del patrimonio cultural y material correspondencia con los campos del patrimonio cultural la significación naturaleza identidad colectiva vigencia equidad responsabilidad en este trabajo que todavía es un manualzada que no podemos decir que esto es una investigación esto es un manualzada todavía hay que hacer muchas más cosas hay una certeza de que la cumbia por su naturaleza si debe hacer parte del patrimonio cultural inmaterial de Colombia y que en ese sentido nosotros estamos en la obligación de trabajar por ese por ese por tener la cumbia también nuestro ritmo madre esa que nos identifica cuando hablan bien de Colombia se Colombia cumbia entonces trabajemos porque si tenemos los criterios que definen si el una una expresión es o no parte del patrimonio cultural inmaterial están allí si hay correspondencia y está escrito en la norma en el artículo 2.5.2.4 del decreto que rige el tema del decreto 2358 entre otras cosas ese decreto está prácticamente sin estrenar porque es que la pandemia no nos ha dejado estrenarnos este decreto dice es del 2019 pero realmente realmente nosotros todavía no nos hemos estrenado este decreto porque es de diciembre de 2019 y apenas comienza a manejarse en el 2020 enseguida nos cae la pandemia y yo creo que este es el momento que nosotros deberíamos utilizar para comenzar a trabajar en este proceso de patrimonialización de nuestro ritmo madre su majestad la cumbia no sé si tienes preguntas en el chat no tengo la posibilidad de mirarlo gracias ricardo no en el chat como como es usual con estas conferencias también documentadas pues simplemente tenemos agradecimientos y la los comentarios van apuntados a que están de acuerdo con que debemos trabajar más en nuestra memoria en construirla porque como bien lo decía se nos están yendo los portadores se nos están diluyendo un poco estos legados me llamó mucho la atención lo de la banda de repelón que una banda emblemática de nuestra historia y que se vaya perdiendo pues realmente también es llamado hacia nosotros como gestores culturales a visibilizar todos estos procesos que se gestan desde lo rural bianni comentaba que precisamente que es importante rescatar nuestra identidad cultural porque la hemos ido perdiendo ricardo muchas gracias por estas tres conferencias este tríptico que nos ha brindado alrededor de la cumbia estoy segura de que no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros porque se empiezan a abrir otras ramificaciones de objeto de estudio que miraremos eventualmente a todos gracias por acompañarnos la invitación es a que continuemos reflexionando alrededor de la cumbia el próximo 24 de marzo tendremos a Guillermo Carbó con la conferencia sobre la música del caribe colombiano que estará transmitiendo desde cartagena también tendremos desde Valledupar el 24 de marzo a las 10 de la mañana organología de la cumbia a cargo de Martín Orozco y Arlington Pardo y te recomiendo especialmente esta obviamente todas están muy bien constituidas y respaldadas por sus conferencistas pero ese 24 de marzo a las 4 de la tarde tendremos a Edgar Rey Sinning con Pedro Ramayá Beltrán que ya tiene 91 años que nos va a estar acompañando precisamente para respaldar cumplido sí los cumplió antes de ayer sí de acuerdo que el año pasado tuvimos la oportunidad de celebrárselos en el espectáculo que se estaba haciendo para escoger los grupos ganadores que irían a la noche de tambo y ahí tuvimos la oportunidad de cantar del cumpleaños feliz eso fue en el malecón ay qué bueno qué bueno entonces vamos a estar con el maestro Pedro Ramayá y con Edgar Rey quienes estarán transmitiendo desde la ciudad de Santa Marta que estarán encargados esto es un trabajo en red que poco a poco a medida que nos vayamos construyendo yo les voy a ir comentando porque vamos a llegar hasta México que es donde a donde ha llegado este fenómeno transnacional de la cumbia muchas gracias Ricardo y muchas gracias a todos por acompañarnos nos vemos pronto muchas gracias 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 gracias